La Unidad Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando logró incautar unas 30 embarcaciones, 19 vehículos, aproximadamente 5 millones de cajetillas de cigarrillos y cajas con productos electrónicos, tras realizar una serie de allanamientos en puertos clandestinos en Salto del Guairá. El coordinador ejecutivo de la UIC, Emilio Fuster, resaltó el éxito del operativo y señaló que estas acciones demuestran el compromiso de luchar contra la corrupción y la informalidad. Estamos para servir a la patria, no respondemos absolutamente a nadie, venimos para proteger al industrial, proteger la formalidad, proteger al productor, proteger al comerciante y proteger también al empleo de la gente, porque el contrabando lo primero que genera es el desempleo y este tipo de hecho punible, penosamente, se da casi ya en forma rutinaria en esta zona y en otras zonas del país. Por otra parte, la fiscal especializada en la unidad de contrabando, María Estefanía González, explicó cómo descubrieron este cargamento y mencionó que los productos incautados serán llevados a aduanas para su destrucción. Nosotros tuvimos el pedido con el doctor Fuster y organizamos justamente con la gente de la CENAP y vinimos justamente a buscar, ¿verdad? Específicamente el tema de productos de contrabando en los puertos clandestinos. Los incautados dejamos a disposición porque el código aduanero dispone que todas las mercaderías como los vehículos se encargan, la gente de aduana, entonces ellos van a hacer su sumario administrativo y nosotros nos encargamos del área penal, ¿verdad? ¿Cuál es la imputación? Durante el operativo detuvieron a unas 18 personas que ya se encuentran a disposición del Ministerio Público.